En un intento por obtener respuestas sobre la desaparición de la joven Luisa Fernanda García Villegas, de 28 años de edad, quien fue vista la última vez el 11 de diciembre en la zona de Costa Azul, familiares y vecinos bloquearon por más de tres horas la costera Miguel Alemán a la altura de la diana. No sabemos nada de ella, no tenemos ninguna pista, ninguna señal. Que las autoridades nos apoyen, los tres niveles de gobierno a dar con su paradero, ya que son cuatro días que no tenemos ninguna señal de ella. Y por favor, necesitamos ayuda de toda la prensa, de la gobernadora, del presidente, de todos, porque la queremos de regreso. Los manifestantes iniciaron el bloqueo a las 9 de la mañana, obstruyendo el paso a los vehículos con dirección Zócalo Base. Sin embargo, al no ser atendidos por la autoridad, bloquearon ambos carriles, ocasionando afectación a los automovilistas. Se desapareció de la corona de Costa Azul entre 10 y 11 de la mañana. Ahí vivía con su novio desde el día lunes a las 10 de la mañana. No sabemos nada de ella. ¿En qué calle fue donde ocurrió? Entre calle Malpica y entre parque norte y parque sur. Más o menos. ¿Ella salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Qué pasó? La última información que tenemos, que ella entre 10 y 11 de la mañana salió de su domicilio y ya no regresó. Eso fue el día lunes. No, salió a pie. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ya han recibido a los familiares de los desaparecidos para informarles las acciones realizadas. Los recibió el fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, Juan Daniel Cerillos Huerta. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. ¡No más! ¡No más!